La Academia de San Juan Pablo de Ciencias, Letras y Artes continúa con su particular homenaje al 70º aniversario de la invención de la fotografía con la conferencia titulada La fotografía en San Fernando, memoria visual del siglo XIX que será ofrecida por don Diego Moreno García, historiador y técnico de Museos y Patrimonios Dicho acuerdo fue tomado por unanimidad en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 26 de febrero y recogida en el acta número 276 Será presentado por el ilustrísimo señor don Manuel Eugenio García de Santiago Muchas gracias doña Adelaida Mordés Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Eugenio Baturones Santiago para presentar al conferenciante Bueno, señor Belia, excelentísimo señor presidente de esta Real Academia excelentísimo señor admirante jefe de la Ciudad Nacional de La Carraca Señor Presidente Alcalde, oportunidades, ilustrísimas señoras y señores académicos, señoras y señores. La Real Academia de San Romualdo, siempre atenta al devenir de los acontecimientos, ha considerado que los 175 años de la inversión de la fotografía merecía un tratamiento señalado. Ayer inauguramos la exposición conmemorativa 35 fotógrafos isleños miradas de la isla de León, gracias a la compasión desinteresada de muchos fotógrafos y su descendiente. Impagable y minucioso trabajo llegaba a cabo Juan Antonio de Hombre y Pablo Quijano, que podemos admirar en este fondo, sin olvidar a José Conté. Nuestro agradecimiento y gratitud contra el ministro y a la obra. Hace ya 175 años, el 6 de enero de 1839, el periódico de París, Gasset de France, daba noticias de un invento importante, que había hecho Louis-Jacques Daguerre, pintor y decorador teatral famoso por sus diorales. Descubrimiento presentado como un milagro increíble. Las imágenes que aparecen en una cámara oscura pueden fijarse de modo que estas imágenes ya no son un reflejo temporal de los objetos de la pobreza, sino una reproducción permanente de los mismos que se puede llevar a casa como si una pintura o de un grabado se tratase. El procedimiento pasó a llamarse Laguerreotipo. Louis Daguerre había perfeccionado la forma que había conocido tras su asociación como Xenicefomies, el verdadero precursor por su serigrafía. Para conmemorar a este acontecimiento, hoy acude a esta tribuna Diego Moreno García para impartir la conferencia La Fotografía en San Fernando, Memoria Visual del siglo XIX. En primer lugar, decir que me siento muy agradecido y honrado a Diego Moreno por elegirme para su presentación, de verdad, sin ningún médico ni parte y sin fruto de una larga y entrañable amistad. Y también, aunque de manera sucinta, por brindarme la oportunidad de dar a conocer su currículum para muchos desconocidos. Nacido en Tarifa hace 48 años, vino con 10 años a esta ciudad por razón del trabajo de su padre, por lo que puede considerarse un cañaí. De estudiante de bachillerato, con 15 años, siente afición por la arqueología. Integrado en el grupo joven, participa en excavaciones y prospecciones arqueológicas del que fue el productor Antonio Sáenz Pligal. Trabajo que compaginó más tarde con su estudio de filosofía y letra de la rama de geografía e historia en la Universidad de Cádiz, que continuó estos trabajos terminados en la licenciatura. Merece mencionar sus actuaciones de la necropia de la Salina de San Cayetano, en 1981 ya, los hornos públicos del Torre Alta, en el 88, yacimiento prehistórico del Estanquillo, rotonde a la Gran Vía, en el 95, pago de la Torrera, en el 96, director de la excavación de los cepueltos de la zona de los cargadores, en el 96, yacimiento público romano en Pérez Junquera, en el 97, y los hornos públicos fenicios en el sector tercero del Campo Sorte del Dómero. Ya más tarde, miembro del equipo técnico, la atracción arqueológica de Eugencia, realizada en el Castillo de San Remuelto, las campañas 1 y 2 del año 2000 y 2001. Fruto de estos trabajos fue la colaboración con el Museo Municipal de San Fernando en la clasificación y catalogación de piezas y materiales en general. Creado el Museo Histórico Municipal, tomó parte de la reacción del proyecto museológico y museográfico del BIM, en el 96, y pasando a entrenarse como ciudad interino. Compagina las excavaciones, quedaba abandonando, como él dice, dejando un poco los escombros, poco a poco, con labores propios lucentes. Y entonces realiza cursos y seminales, entre ellos, en el 99, un curso de gestión de zonas de reserva en museo, que organiza el Eseo Andaluz de Patrimonio Histórico. En el mismo año, participa en la cuarta jornada de museología, con un proyecto museológico organizado por la Acción Provincial de Museología de España, en Mérida. En el 2000, la jornada de Andaluzia de Difusión del Patrimonio de Cana. En el 2002, jornada de museología, expansiones temporales del museo, y la acción provincial de museología, y la acción provincial de museología, en el 2003, en el encuentro internacional en Siena, Sevilla, sobre museo y territorio organizado por la Cámara Italiana de Sevilla, la Administración Provincial de Siena y la Acción de Sevilla. Y en el 2006, un informativo de sistema integrado de documentación y gestión monoglástica domo, impartido por la Dirección General del Museo de la Consejería de Cultura, de la Junta de Andaluzia de Sevilla. El Museo Histórico Municipal de Deseducación nació con una profunda vocación educativa, buscando la utilización pedagógica de su fondo al servicio de los grupos escolares. Y así se crea el Departamento Educativo y de Difusión del Museo, y la elevación de un proyecto para su dedicación a las deficiencias visuales, en colaboración con el Museo Tifrológico de la OCE. Es autor de la guía didáctica del museo, que dicta la Fundación Municipal de Cultura, y del Poder Meducativo, 24 de septiembre. Diseña en el año 2000 la actividad denominada Peque Museo, al nivel escolar, de 35 años, con la intención de acercar la institución a los pequeños y de mistificar las ideas caducas de los museos tradicionales. Actividad de la que doy fe, porque he visto muchas veces a Diego allí, con todos los niños, con unos papeles, los niños manchándose las manos, diciendo que era el tipo de áfora, y al final los llevaba a buscar el arcón que veía el tesoro. Es miembro del equipo redactor del proyecto de musealización de los hombros públicos y fenicios del 2002, doctor del proyecto museográfico y museológico del Museo de la Ciudad de Chiclada de la Frontera, y del proyecto de musealización, interpretación patrimonial y difusión de la Torre de Guzmán en Conil de la Frontera. Decir que es licenciado en filósofía y letra, de la Universidad de Cádiz, experto en comunicación y educación en el museo, por la Universidad de Granada, experto en planificación y gestión cultural, miembro del ICOM, Comité Internacional del Museo, y de la Asociación Profesional de Museólogos de España, técnico en museo y patrimonio de la empresa Sintrac del proyecto cultural. En la actualidad, realiza labores como auxiliar en el museo de esta ciudad. Os preguntaréis cuál es la razón de que yo esté haciendo esta presentación. Pues como dije al principio, por razón de mi amistad, me siento un verdadero amigo tuyo, pese a la diferencia de edad. Conocí a Diego Moreno a través de Antonio Sáenz Pugliari, con quien había establecido una fluida y cordial relación cuando yo empezaba con mi aventura del Museo Naval en el año 91. Y Antonio era conservador del Museo Municipal en los barrios del Ayuntamiento, que fue para mí un verdadero mentor en estos primeros pasos. Gracias, Antonio. Diego había terminado su licenciatura en filosofía y letra y se desempeñaba en el gran en las Cortes como administrativo. En el museo se trataba de instalar de una forma lo más vistosa posible unas piezas arqueológicas de la colección de fósilos, en el aula de arqueología. Y allí vino, a través de Antonio, a colocar las cosas, lo cual fue un verdadero acierto por su colocación. Años más tarde nos encontramos en el Museo Histórico Municipal a donde acudía y sigo acudiendo con relativa frecuencia sintiéndome como de la casa. Este museo, amén de la parte positiva de Susana, dispone de sesiones de documentación, biblioteca, hemeroteca y fototeca, y una sala para investigadores, donde se intercambia información sobre los más variados y variopintos temas y se crean nuevas amistades. En la puesta al día de la fototeca, y fruto a esa labor archivística, fotográfica, Diego Moreno se aficiona y se apasiona a la fotohistoria, poniendo especial empeño en los fotógrafos del leño del siglo XIX. He seguido con curiosidad e interés su alta tarea y sus trabajos, recopilando datos, fechas, fotografías, y sintiéndome, con tu permiso, como partícipe del trabajo. Me ha descubierto una nueva visión de la fotografía y de todos los elementos que la acompañan, así como conocer a los fotógrafos, en su mayoría desconocidos, que plasmaron con su cámara la ciudad, sus acontecimientos y sus personajes. Ha realizado un trabajo que nunca lo acaba, tribuloso, fidedigno, ameno, no hecho de manera céntica y fría, sino fruto de una minuciosa y cuidada investigación que esperamos pronto pueda ver la luz. Si nuestro paisano Rafael Garófano es referente a la fotohistoria de Cádiz, así como lo son de Sevilla, el doctor Miguel Ángel Yáñez Polo, y en Jerez, y ha fallecido Eduardo Pérez Asustado, Diego Moreno es pieza clave en la de San Fernando. A él habrá que acudir para adentrarse en el tema que nos ocupa. Estoy convencido que esta conferencia, que con tanto cariño ha preparado, contribuirá en gran manera a conocer a los pioneros de la fotografía en esta isla del siglo XIX, procedimientos que emplearon y elaboraron las viejas fotos de nuestros antepasados, guardadas muchas veces en cajas de cartón y pedidas en un viejo armario. Será toda una lección de buen hacer y nos sorprenderemos con su presentación. Que lo disfrutemos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Baturones. Tiene la palabra don Diego Moreno García para pronunciar la conferencia de la fotografía de San Fernando, memoria visual del siglo XIX. En el sedentísimo señor presidente, señor almirante, sedentísimo almirante jefe del arsenal, autoridades civiles y militares, señoras y señores, Manolo me ha desencajado un poco. Yo también te quiero mucho, Manolo. Más de lo que tú te puedes imaginar. Es verdad que hace mucho tiempo que a Manolo y yo nos conocemos. Yo creo que un poco más y conozco a mi mujer. O sea que, en verdad, si me lo permites, tú y yo tenemos una... Somos como una pareja, de hecho. Y además nos une una pasión, que es la pasión por el patrimonio de esta ciudad, por la cultura y el patrimonio de esta ciudad. Y bueno, yo he aprendido de ti y yo no sé si yo te he enseñado algo, pero los ratitos que nosotros hemos echado ahí han sido muy buenos. Bueno, yo les propongo, si les parece, un viaje del tiempo. Yo no pretendo hoy darle una disertación sobre la fotografía en el siglo XIX, intentar no darle, no hablarles de procedimientos, de cómo se desarrollan, ni darles una lista interminable de nombres de fotógrafos, sino lo que, bueno, a mí me gustaría que estén cómodos, sentados en este magnífico escenario que también nos ha preparado otro amigo, que es Dani González, que es compañero del ayuntamiento, y transmitirle dos cosas. Por un lado, el valor de la fotografía como herramienta para la historia. No, yo no lo puedo remediar, yo soy historiador y la fotografía sirve para contar algo. Y sobre todo, un sentimiento. Yo creo que esta noche vamos a hablar mucho de pasión, porque sin pasión, pues, en verdad no se puede hacer nada. Entonces, es un sentimiento de admiración, respeto y de pasión por esos artefactos tan antiguos que fueron capaces de parar el tiempo, reflejar un momento determinado y que los que nos dedicamos, bueno, intento dedicarme a esto de la foto de la historia, descubrimos y en ciertos momentos como hoy, enseñamos al público. Si están preparados para ese viaje, vamos a hacer un viaje de ida y vuelta. Empezaremos en el siglo XXI y volveremos a terminar en el siglo XXI. y vamos a empezar con un gesto. Este gesto que hacemos todos los días que no nos damos cuenta con nuestros móviles, hacemos cientos de miles de millones de fotografías que manipulamos, enviamos, retocamos y somos capaces y somos capaces de, con programas como Instagram, Whatsapp, Facebook, hacerla en este momento y en este mismo instante están en Australia. y esto ha transformado esta sociedad nuestra del siglo XXI en una sociedad de fotógrafos. Vamos a ponerlo de fotógrafos entre comillas porque mi amigo del museo Nissen me diría que eso de fotógrafos vamos a seguir. una sociedad de captadores de imágenes me decía en un francés así. Y es cierto, cada minuto circulan por la red millones de fotografías. Es la realidad del siglo XXI, el siglo de la globalización. Pero yo no sé si se han dado cuenta si se han dado cuenta que estamos ante un dilema. Nunca ha habido tantos fotógrafos, todos somos fotógrafos, nunca hemos hecho tantas fotos pero nunca se han conservado tan pocas fotos. ¿Dónde están esas fotos? ¿En qué papel? Es cierto, dice Juan Manuel Sánchez Vigín que es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid que tiene un decisión de fotografía dice que algunos teóricos, los más clásicos hablan de que la fotografía tradicional ha muerto. Tradicional entienden, los románticos entienden como encerrarse en el laboratorio, ampliar, remedar con los líquidos. Lo cierto es que también se abre un nuevo mundo que es el mundo del digital y los que nos dedicamos un poco en los archivos en los museos también vemos que es una oportunidad que nos ofrece el mundo digital para conservar y difundir. Pero bueno, esto no es de lo que hemos venido a hablar hoy. Esta acción del clip, bueno, clip, 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 silbidos, yo creo que lo de los sonidos de vuestro clip pero nuestros móviles hacen de todo. Es una acción que hace 175 años no era tan sencilla ni tan natural ni tan cotidiana. Piensen que hace 175 años si esos primeros profesionales de la fotografía, esos prehistoriadores de la fotografía habían visto un móvil pues seguramente alguno habría contado un síncope. Según el diccionario de Casares y les voy a leer la descripción que hace del término fotografía dice la fotografía es el arte de fijar y reproducir por medios de reacciones químicas en superficies convenientemente preparadas las imágenes obtenidas en la cámara oscura. Este es el principio pero vamos más atrás no se nos olvide que estamos viajando que estamos viajando en el tiempo. Antes de este descubrimiento el que nos supone el inicio del pistolazo de salida de la fotografía el hombre el ser humano intentó fijar de una forma la realidad que se rodeaba de detener el tiempo de capturarlo entonces vamos a hacer un repaso si les parece por los antecedentes de la fotografía vamos a empezar por el principio del principio y el principio del principio es el dibujo fácil sabemos que el hombre y ciertas personas tienen un don un atributo especial y que es saber dibujar y dibujar bien eso se perfecciona con el uso del lápiz y una adecuada formación a pesar de eso los artistas a pesar de ser buenos artistas nunca les echaron la ayuda de medios técnicos aquí les presento lo que llamaba Albert Tudrero la máquina para retratar y dibujar Daniel Bárbaro en 1568 propone un sistema con miras el padre Louvre él y Cheburín aparatos para practicar el dibujo sin conocerlo vamos en el tiempo evolucionamos y en el siglo XIX aparecen una serie de dispositivos ópticos vamos a dar un paso más que les permitían ayudarle a apoyarle en el dibujo y el perfeccionamiento en este caso viene de la óptica el aparato más logrado es este de William I. Walton de 1806 muy complicado que utiliza una lente periscrópica en forma de prisma que le permite pues dibujar esta mañana estuve leyendo se me está dando una entidad estuve leyendo intentando comprender el funcionamiento del aparato óptico y lo tuve que dejar porque era muy complicado el más conocido quizás son las cámaras ósculas son la cámara perdón sí estaba aquí un poco son las cámaras óscuras el origen de la cámara óscura es más generalizado es un invento que tiene orígenes bastante remotos el funcionamiento es muy sencillo es una imagen que se proyecta invertida en una pared o en un techo de una habitación oscura y se refleja por un pequeño orificio en una ventana Aristóteles el óptico árabe Abazán el nano da Vinci Kepler Kirchner todos ellos usaron cámaras óscuras y cada uno aportaron una serie de modificaciones los perfiles de siluetas no eran otra cosa eran muy sencillos eran retratos que consistían en el perfil de una persona recortada sobre una carturina negra como eran muy baratos se pusieron rápidamente de moda en Alemania Gran Bretaña y los Estados Unidos en 1786 Gilles Luis Chertien inventa algo nuevo basándose en la silueta lo llama fisionotrazo es lo mismo es un perfil sobre una lámina de cobre pero que retoca con agua tinta y este es el resultado era una técnica que combinaba la silueta y el grabador cuando tampoco era muy cara pues también se difunde y se pone rápidamente de moda demos un paso más para completar la óptica necesitábamos la parte química tenemos la parte física y necesitamos la parte química nos hacía falta algún elemento que captara la imagen sin tener que calcarla y desde la antigüedad se conoce la acción de la luz sobre ciertos cuerpos sabemos por ejemplo en verano cuando tendemos la ropa en la azotella que nos dicen dale la vuelta al pantalón que se pierde el color y es el efecto que hace el sol sobre los colores que se apaga desde la edad media los alquimistas conocían un producto que es el cloruro de plata que ellos llamaban la luna cornata y sabían que por la acción de la luz las sales de plata se oscurecen hasta el siglo XVIII de hecho estas propiedades no irán tomando impulso hasta llegar a este señor a tomar doble que es el ejemplo del hombre que dedica su vida a la ciencia dedica toda su vida a intentar obtener un fotograma de un objeto expuesto sobre un papel o cuero untado en un producto de plata y en su experimento se da cuenta de una cosa que anota de la siguiente forma una copia debe conservarse en la oscuridad como mucho unos minutos a la luz antes de que desapareja y hasta ahí llegó nos faltaba un fijador que permitiera completar el invento y cerrar el círculo y lo que necesitaban era que naciera una persona que consiguiera unir todos estos inventos inventos y aquí lo tenemos que es Joseph Nisefo Nisef este es este es nuestro hombre el que él sin saberlo debemos considerar como el padre de la fotografía es cierto que la fotografía es un invento resultado de diversos intentos a su vez realizados en la misma época por distintas personas vamos a compartir la autoría de la fotografía con Fortalbo y con Hipólis Bayán ¿quién es Nise? Nisef es el hijo segundón de un abogado francés de la Borgonia como buen hijo segundón pues le toca tomar los hábitos pero le coge la revolución francesa y la revolución cierra su orden y cuelga el hábito y se pone el uniforme se hace soldado y llega hasta teniente vuelve a su casa él es de Chalón Silsaón un pueblosito muy bonito que está muy cerca de París que este verano se les apetece ahí está el Museo Nisef y ahí se entrega junto a su hermano a hacer una serie determinada de experimentos y sobre todo empieza haciendo litografía él está obsesionado con bueno como con todos los anteriores con fijar la imagen de una forma determinada entonces aplica la cámara oscura sobre la piedra litográfica pero pronto la deja y rápidamente lo que se le ocurre es se fija directamente en intentar pues eso que la luz fije una imagen de una forma determinada sobre un soporte lo consigue y a eso le llama heliografía esta es la primera fotografía que él llama heliografía que se hace en el mundo la fechada es 1826 y bueno se titula punto de vista de la ventana de la vida pero este nombre quizás no le suene tanto pero este seguramente sí le suena más que es Luis Jack Mandé de Taguer si yo les he dicho que el padre de la fotografía no es Taguer como siempre hemos creído ¿por qué le hemos asignado a Taguer esta gloria? ¿por qué hemos considerado que este es el padre de la fotografía? porque el primer procedimiento tenga su nombre bueno vamos a verlo ¿quién es Taguer? Manolo nos ha apuntado algunos datos es paisino se dedicaba a la pintura era decorador y se hizo famoso por un diorama el diorama era otra cosa que un juego de perspectiva un juego de luces y era un decorador con varios planos recortados y iluminado adecuadamente daba un efecto de perspectiva increíble era un éxito se hizo rico Daguer en un momento determinado de su vida entra en contacto con Nietzsche y el punto de contacto de los dos es Chevalier Chevalier era un óptico francés que es el que le fabricaba las lentes a Nietzsche por problemas económicos al final acaban uniéndose y forman una sociedad en 1829 nace un procedimiento de las investigaciones de Nietzsche con las variantes de Daguer que es el que conocemos como Daguerrotito Nietzsche muere y Daguer su diorama sale ardiendo y casi se arruina entonces propone a un astrónomo y físico francés que es François Arago que era diputado de la oposición propone al gobierno francés que le compre la patente y repartir con los descendientes de Nietzsche el gobierno francés compra la patente y el invento se ofrece al mundo es esa fecha que conocemos que nos suena que es el de 1839 Nietzsche necesitaba un Daguer y Daguer necesitaba un Nietzsche el procedimiento que conocemos el que nos ha llegado hasta ahora el primero de ellos es el Daguerrotito era una variante de la idea que tenía era la más costosa sí la más difícil de realizar sí y tenía otro problema que el Daguerrotito era único no se podía hacer obvio era positivo y negativo pero aún así es el procedimiento que abrió el mundo la fotografía y el que nos ha llegado hasta ahora yo les he traído un vídeo para que vean lo difícil que es hacer un Daguerrotito vamos a ver el problema es el problema perdón porque va a morir el problema es el problema que es el problema el problema es que es que es la 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 ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si... el vídeo es suficientemente ilustrativo de cómo, de qué consiste la fabricación de un agroquipo. No es nada fácil. La técnica del agroquipo, como hemos dicho, se propaga por el mundo. Pero lo que a nosotros nos interesa es cómo llega esto a España y cómo llega San Fernando. Porque todos están aquí y no está tarde. Pero si me permiten, vamos a esperar un poquito más. Aquí empieza con este agroquipo, bueno, continúa este apasionante viaje que conmemoramos hoy. Hace 175 años, el 19 de agosto de 1839, yo he cogido la fecha del 19 de agosto porque es la fecha en la que François Arago lo presenta a la Academia de Ciencias de París. El gobierno francés compra la patente y la ofrece al mundo, como hemos dicho. Esta es la alfeméride que celebra la Academia de San Romualdo y que no ha querido dejar pasar sin recordar. Y que esta tarde nos reúne en este magnífico escenario. Pero no hemos terminado. Seguimos. La España... Estamos más cerca. La España que conoce la llegada de este revolucionario procedimiento a finales de 1830 era una nación atrasada con una economía basada en la agricultura y la ganadería. en un tránsito entre sociedad astamental y otra de clase. Era un país que ha sufrido la monarquía solutista de Fernando VII hasta 1833 y que mostraba un atraso científico y técnico tremendo respecto a todas las acciones decimos. Bajo la regencia de María Cristina a comienzos de 1839 el panorama empieza a cambiar. La estructura social y económica comienza a cambiar. La burlesía es el motor de estas transformaciones. Es muy importante la burlesía y la recordaremos más tarde. Como les decía, la burlesía es el motor de las transformaciones industriales de los avances científicos desbancando del poder a la vieja aristocracia terrateniana. En este panorama que les muestro así muy rápido de 15 millones de habitantes se presenta en 1839 la nueva técnica de la guerrotismo. Los Pirineos no son fronteras porque el mismo 26 de enero de 1839 el diario de Barcelona y el semanario pintoresco español recoge de una forma pormenorizada el procedimiento. Pedro Felipe Monalius Roca médico y escritor es el que introduce el daguerrotipo en España y da cuenta a la Academia de Ciencias y Actos de Barcelona. Esta academia misma es la que patrocina la realización del primer daguerrotipo y se lo encarga a Ramón a la vez y Casas que aprende la técnica del mismo daguerrotipo en París. La Academia de Ciencias y Actos de Barcelona organiza una subasta para sufragar los gastos de la fabricación del daguerrotipo. El otro día hablaba de que me daba el chiste fácil de decir me he costado tanto pero no tengo que recuperar tanto. Entonces subastaron el daguerrotipo. Este primer daguerrotipo no se conserva. Se subastó, lo compraron. El que sí se conserva, el más antiguo que se conserva es este que se conserva en el Museo de Arte Moderno de Barcelona realizado en 1848. Lo voy a ampliar un poco para que lo vean mejor. De Barcelona rápidamente el daguerrotipo llega a Madrid y el 18 de noviembre se hace el primer daguerrotipo en Madrid que lo hace otro tipo de catalanes. Esta vez eligen una vista del Palacio Real. Tampoco se conserva. El daguerrotipo del Palacio Real se conservó unos años en el Museo de Ciencias Naturales pero no se conserva. El que sí se conserva, el más antiguo es este. Lo voy a ampliar. Lo compró el Estado español en el año 2011 en una subasta y costó 32.000 euros. 7,5 por 6 centímetros. Pueden verlo en el remodelado Museo Nacional del Romanticismo de Madrid. Y bueno, y ya parece que comienza a oler a salitre, porque ya estamos llegando a Cali. Ya estamos más cerca. El 15 de septiembre de 1841 la Academia Galitana de Nobles Artes organiza la exposición de otoño y presenta en la Plaza de Minas los dos primeros daguerrotipos que se hacen en casa. Y lo hace un jerezano. Bueno, un jerezano nacido en Sevilla, que es Diego de Agreda y Don. Diego de Agreda era cosechero, exportador de lino, era un hombre inquieto, pintaba y fue el que realizó esos dos primeros daguerrotipos. Tres meses más tarde, en diciembre, llega a la ciudad procedente de Cuba el fotógrafo norteamericano George Washington Alsey que abre el primer gabinete fotográfico de la ciudad de Cali en la Plaza de la Constitución. Tengo que decir, porque además ha venido, yo me siento muy orgulloso de que haya venido mi maestro, que es Rafael Garofa, ha publicado muchos libros sobre la historia de la fotografía en el 19 en Cádiz y todos hemos venido de él. Por supuesto, todo lo que yo les cuente de Cádiz está investigado por Rafael Garofa. Si me permite usar su tipo y sus notas. La nueva técnica... Bueno, les he traído un daguerrotipo que se conserva en el Museo Jean Paul Guetti de Los Ángeles que es de 1840 y se atribute a Teofil Gautier. A ver si se lo puedo ampliar. Yo cada vez que lo miro descubro cosas nuevas. Una calidad de imagen tremenda. El otro día me... Un gaditano que entendía de su ciudad me explicaba las torres de San Antonio, a fondo, la iglesia del Carmen y esta vista espectacular en perspectiva de las azoteas de Cádiz. Como les decía, la nueva técnica del daguerrotipo rápidamente se extiende por toda la zona gaditana. Y hay un paso constante de profesionales que en un momento no se hacen permanentes sino que van transeúntes yendo y viniendo. Los franceses, ingleses, se lanzan al descubrimiento de España buscando ese aire romántico, buscando, bueno, antesada de Oriente Próximo, Puerta de África, buscando las raíces musulmanas, la belleza de sus paisajes y sus folclores. Dos de ellos, les voy a nombrar dos conocidos por ustedes, son Charles Clifford y Yael Lebrun. Estos dos fotógrafos, uno inglés y otro francés, trabajaron en la corte de la Finesia del II y nos han dejado un legado fotográfico que documenta la España de la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, pues, vamos a pasar y ya estamos. Ya estamos en casa. Si me lo permiten, repito, hay tres autores, que Manolo ha apunteado antes, que son fundamentales para el estudio de la fotografía en la zona galitana. Y en Sevilla, en Sevilla ya ni el pueblo, en Jerez, ha estudiado magníficamente la fotografía en el XIX de Pereira Justado, que ha fallecido hace un poquito, y en Cádiz, bueno, en Cádiz está Rafael y Arrófano, del que todos seguimos aprendiendo. Esta ciudad que ve llegar el novedoso procedimiento, el Daniel Rotipo, que permite fijar las imágenes en un soporte casi mágico, es esa isla que añoramos, que a veces decimos idílica, que reconocemos como la de siempre. Es la isla antigua, como la llama el historiador isleño Alejandro Leiva Rosa, que pronto nos denitará con su tesis doctoral sobre el aspecto de este periodo. Y es un siglo, desde el punto de vista de la gestión municipal, caótico, porque no es sino reflejo de los vaivenes que tiene el mismo país. Desde María Cristina, Alfonso XIII, todas las vibraciones, todos los pulsos de la ciudad han sido recogidos en fotografía. Desde la inestable estabilidad del periodo isabelino, el puerto reinado de Amadeo de Saboya, el periodo republicano con el episodio del Cantón de Cádiz y la doble implicación de San Fernando, la vuelta al estatus monárquico desde 1875, a final de siglo, con la casada de Alfonso XII y con la continuidad del XIII, sin olvidar la regencia de su madre, María Cristina. Y esta es la ciudad que les voy a enseñar. Son 61 años, 1839-1900, en los que se configura la imagen de una ciudad. Y de unos isleños, como hemos dicho, que tenemos como idílica. Una ciudad... Voy un poco más despacio para que les de tiempo ve las imágenes. Algunas de ellas son la primera vez que se proyectan. Algunas las conocerán, las habrán visto en publicaciones, pero he intentado que la mayoría de ellas sean inéditas. Entonces voy a ir un poco más despacio. Como les decía, es esa ciudad que hoy todavía tenemos como idílica, en una ciudad en sueño. Que tenía una población activa, dedicada, dividida entre los que se dedicaban a la sal, los salineros, y los que se dedicaban a la mar. Y por supuesto, los que hacían carrera militar, o quienes vivían como empleados de marido. Son años de hazañas que todavía nos quedan en la memoria de los isleños, o de los que somos adoptados como isleños. Como la conmemoración del submarino peral, o la partida de las tropas hacia la guerra de Cuba en 1898. Son años en que la ciudad ve también cómo se afianza algunas de nuestras fiestas. Especialmente la velada del Carmen y la Semana Santa. que se configura tal y como los isleños la van recordando hasta el entrado del siglo XX. Resurgen confradías, como Veracruz, aparecen otras como columnas y se reactiva el culpo, casi perdido, al patrón de San Fernando, que esa. Con la operación de la Asociación Josefina de 1885. Muchos de ustedes pensarán, bueno, pero si esto es de 1906 lo que nos traen, ¿no? Se lo traigo porque quiero que se queden con este escudo que está aquí arriba en tres cuarteles que lo graben porque hablaremos de ello. Bueno, me paso que miren que también estaba el tranvía, que es un elemento que formó parte de la ciudad de 1905. Está ahí, yo no me he tocado con el fotocho. Es años también de diversión, porque no, todo no va a ser pena. El carnaval se sigue celebrando como Dios manda antes del miércoles de ceniza. Y se componía de bailes en casinos en entidades de cierto nivel. Por supuesto, solo para la clase burguesa. El resto lo celebraba en la calle o en los patios de vecinos que eran el escenario de esta fiesta. Disfrazados como podían, disfrutaban hasta el último minuto antes justo de que llegara la larga cuarenta y hubiera que volver a recoger y empezar de nuevo el año siguiente. No es tampoco un montaje que se montó en su época. Por supuesto, son años de fiestas en el cerro con los copatronos. Por supuesto. Esta foto sí les suena. Esta foto sí la conocen. Con la construcción en 1889 de la ermita original. También son años de la fiesta de San Juan en la cacería. Por supuesto. Como no. Los mejores años de los toros. En nuestra querida plaza de toros. Con sus asientos de madera. Y por supuesto el panorama de la ciudad se completa con el Saporito a pleno rendimiento y la calle real. Volvemos a la calle real de nuevo con esas espléndidas fachadas. Son años también de desarrollo de instituciones culturales y benéficas que todavía algunas nos quedan. El Casino de San Fernando, el Círculo de Artes Oficios, el Centro Obrero, la Sociedad de Cosecheros de Sales, la Unión Montañesa. Son años en los que la industria naval y los salineros, pescadores y personal del mar, vivían momentos difíciles. Son momentos de crisis y se reactiva el movimiento obrero que cada vez está más agradecido. Si les parece, paro aquí, porque yo aquí esta imagen se la voy a explicar a algunos de ustedes la primera vez que la ven y les voy a enseñar un poco qué es esto. Son dos placas de... Son dos negativos en placas de vidrio, de cristal, que forman parte de un catálogo de servicios de las Funerales Ruiz. La Funerales Ruiz, que estaba en el callejón de la Iglesia Mayor, tenía un... ¿cómo lo llaman ahora? Un bug con los servicios que ofrecían. No solamente ofrecía su servicio en cajas de madera, sino en altares también, podías elegir qué tipo de altar querías que se te colocara cuando te llegue el momento, y quién quería que te acompañara durante el cortejo hacia el sitio que nos espera todos. En este caso, para los hermanos del Carmen, les podían acompañar el estandarte de la hermandad del Carmen. Un hermano... un hermano mayor de la hermandad del Carmen me dijo que este era el estandarte que la hermandad no conservaba y que había perdido, que era la que acompañaba a sus difuntos durante el cortejo. Yo no tenía ni idea, porque las catalogaciones, la documentación de las fotos las hacemos entre todos. Yo muchas veces he recurrido a la ayuda de Manolo Baturón. Manolo. ¿Qué graduación tiene este militar? Este... de tantas barritas, tantas estrellitas... Y Manolo rápidamente... o le decía un apellido y Manolo me ayudaba. En este caso fue así. Ellos me dijeron que era el estandarte, la hermandad del Carmen, que no se conservaba, que se había perdido. Y... el cliente podía elegir también que le acompañaran... que le acompañaran... faroles. Previo. Pago, lección de... del catálogo de servicios. Eh... Seguimos. Eh... También son nuevos tiempos. Eh... tiempos de descubrimiento. de apertura a nuevos mundos. Los isleños conocen de primera mano de sus marinos otras tierras. Esos marinos que defienden la nación recorren el mundo. Y traen... eh... por ejemplo, les voy a confesar una cosa, que es una otra pasión, que es la fotografía mi... la fotografía japonesa de la época Meiji de finales del siglo XIX. Es el Japón que conocen los occidentales cuando llegan ellos. Eh... Como os recuerdo, se traen unos álbumes fotográficos, unos blogs, que recogen escenas de la vida cotidiana del Japón de esta época. Son papeles... procedimientos que se llaman papeles de algúminas, coloreados, y yo les tengo que confesar que es una de las cosas que más me pierdo, ¿no? y que mi mujer me regañan, porque yo las compro. Eh... Bueno, les decía que conocen nuevos mundos, esta es una placa de cristal, una vinterna de Constantinopla, y bueno, todo no va a ser tan bueno. Un fin de siglo, triste fin de siglo, con la pérdida de las colonias, que da el traste con la economía local, y bueno, desgraciadamente hay un notable aumento del desempleo. Eh... Les he puesto aquí una foto que les puede recordar una imagen que les recuerda a uno que hayas puesta abajo, de Quijano. Esta no es de Quijano, esta es de Arturo Obano, que se tomó el mismo día que partieron este arreglamento de instantería. Esta foto se publicó en la Educación Española y Americana. Hemos visto, en una forma muy rápida, eh... cómo la fotografía nos ha transmitido esos momentos, sin ella, sin la fotografía, todo esto, hubiera quedado en el recuerdo de los más mayores. Hubiéramos oído, hubiéramos dicho, bueno, el abuelo contando historias, pero, las tenemos delante. Y ahora se preguntarán, la pregunta, ¿quiénes son estos fotógrafos? que de una forma temporal, transeúnte, hacen estas fotos, que retratan el día a día de nuestra ciudad, de lo que les he estado hablando. Eh... Yo, les he puesto este mapa, este plano, perdón, de la ciudad de 1885, y le he marcado con una serie de puntos. Yo lo veo linda, ustedes también. Eh... los fotógrafos que yo tengo documentados en la ciudad hasta 1900. 24. Bueno, eran 23 hasta hace una semana. No acabó nunca, no nunca. Eran 23, ahora hace 24. No sé cuándo ya termina. Y, en esas cámaras rojas, los cinco que he elegido. Los distintos estudios que tuvieron sólo estos cinco en la ciudad. Si se fijan, todos están condensados alrededor de ciertas calles, excepto uno que se nos queda allí en el algoritmo. De ese, no voy a hablar. cinco. Y, eh... he elegido a tres transeúntes y dos permanentes. Y, voy a intentar justificarles por qué he elegido a esos cinco y no he elegido a otros cinco. cinco. Y, vamos a empezar con Ramón Andrés. Ramón Andrés es de los fotógrafos que se forma junto a otros fotógrafos muy conocidos en Cali, estudiados por supuesto por Rafael Garofano, que es José María Blanco. se forman con maestros americanos de los que aprenden la técnica de la diarotismo. De Andrés, la primera referencia que tenemos es de 1851 y está asociado durante un periodo de tiempo cortito en Sevilla con un pintor que se llama Augusto Gómez. Eh... ellos tienen un estudio en la plaza de San Francisco 40 en Sevilla y se anuncian como haciendo miniaturas fotográficas de 15 a 20 reales. Retratos coloreados y lo más importante enseñan las técnicas fotográficas. Comienzan a convertirse en maestros. Ramón Andrés trabaja en Cali desde 1855 hasta 1860. Las calles amarguras, Junqueras, San José y Bunas verán pasar a las clases más adineradas de la ciudad. La fotografía era un objeto de lujo. No estaba al alcance de todos los bolsillos. Solamente estaba al alcance de los bolsillos de los burgueses. Eh... A mí me sorprendió desde un principio el trabajo de Ramón Andrés porque me pareció... cuando yo empezaba me pareció... o máximo, ¿no? Un hombre que contrata a la sociedad económica de amigos del país y le encarga 20 de aguerrotipos de los que elige 13. Y de esos 20, 13 hacen... el gratis, el litógrafo francés, hace 13 litografías para esta exposición del año 56. Entonces yo decía, bueno, este hombre tiene que ser... superbueno. En 1858, esas son noticias que tenemos de él, eh... realiza dos retratos fotográficos sobre Seda que pinta un pintor... ilumina un pintor de Grazalema que se llama Agustín Gómez Vila que vive en Cádiz y por eso obtiene una medalla de plata en la exposición jerezana del 58. Vamos a lo que nos interesa. En 1863 se traslaba San Fernando y abre un gabinete fotográfico en solitario a la calle San Bernardo 12. Que si no me equivoco y no me corrige Juan Maruri en la calle Pérez Aldo. A finales de 1864 se asocia con José María Blanco en la calle San Nicolás 26 y posteriormente en la calle San Pedro Apóstol. Llegó a tener tres estudios no continuos sino fue dejando uno y otro. Los cartones fotográficos los reversos de los cartones los reversos de cartones que tanto hemos hablado Manolo y yo durante horas y horas los decoran estos cartoncitos Estas medallas son un distintivo como un distintivo de excelencia y son las que consigue su socio José María Blanco en la exposición de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga en 1862. se presenta se anuncia como Andrey y compañía. Les he traído algunas fotos Andrey para mí es de los que como les he dicho acaba convirtiéndose en maestro y enseñando la técnica de la fotografía a otros que a su vez eran fotógrafos. Estamos en el principio es una época de maestros no de discípulos. Los discípulos después se convertirán en maestros como lo veremos más adelante. Andrey es lo que le llamaríamos ahora un hombre que se busca vida. Es un profesional un trotabundo. Recorre todo Andalucía abriendo cerrando estudios. Lo tenemos localizado en el Puerto de Santa María en Puerto Real en Sevilla en Granada en Málaga en San Fernando. Les presento ahora a José Roquero. José Roquero comienza su trabajo en Cádiz desde 1852 a 1863. Él presume y debía de ser así de su formación francesa y de que sabía hacer las cosas muy bien. Dice, ofreciendo su buen hacer y su formación francesa. Tenía abuela. Lo que nos interesa es que José Roquero conociendo la riqueza pujante de la burguesía isleña y del potencial cliente económico que tenía en la Armada se instala en San Fernando. en 1864 tiene abierto dos estudios en la ciudad. Uno en la calle San Bonifacio I calle Velázquez y otro en la calle de las Cortes de Umbrotes. Aquí se los he situado en este plano. hay una fecha muy importante me corregirá mi maestro para la fotografía de San Fernando que es 1862. ¿En qué pasa en 1862? Pues que viene la reina Isabel II con todo su séquito y hace ese famoso recorrido que recoge Charles Clifford en un libro magnífico de la visita de la reina Isabel II a las provincias de Andalucía y Murcia. a partir de esa fecha la reina movió gente y cantidad de personas y debieron de venir muchísimos fotógrafos. Uno de esos fue José Roquero que les voy a enseñar esto. Daniel Polo dice este es otro trotamundo que al final de su vida acaba en Sevilla entre 1870 y 1880. ¿Por qué el hijo José Roquero? Es lo que quiero decirles. Bueno, no lo hago a la ligera. Él, como les he dicho sabía que venía a reina Isabel II y hace un álbum fotográfico que se conserva en el archivo de Palacio Real de Madrid que tiene 21 fotografías con diversas vistas de la Armada, el observatorio, la Carraca, la Escuela Naval y una fotografía. Esta. A ver si consigo. de la ciudad. Y esta fotografía, si no me he corrido, mi maestro, a día de hoy es la fotografía más antigua que se conoce de la ciudad de San Fernando. De su paisaje urbano. Esta mañana hemos estado con unos amigos intentando ubicar las calles. Hemos estado casi una hora intentando localizar la calle San Nicolás, la calle donde estaba la mayotina, donde estaba el monófipo, en un auténtico ejercicio de documentación fotográfica. Yo para eso estoy muy norte. Es una foto magnífica. Yo la he visto mil millones de veces y sigo sorprendiendo. me voy a dejar que la disfruten, porque va a pasar otra cosa. Bueno, José Roquero se despide de la ciudad en 1865 y aquí tienen el documento en el que expresa su deseo de abandonar la ciudad y darse de baja de subsidio de industria. Para dejar de pagar, claro. Les voy a presentar a otro fotógrafo que este fotógrafo lo traigo porque me trajo de cabeza. Este hombre, cuando yo lo encontré yo pensaba que debía de ser un magnífico fotógrafo porque había colocado sus dos medallas, sus dos premios de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga de 1862. Es verdad que le tocó vivir una época muy complicada. Entonces, había que buscar una época en la que había que buscar una distinción. Había gente que se anunciaba, autógrafos que se anunciaban como que habían comprado una cámara especial novedosa en Francia. Otros decían que trabajaban la técnica concreta, otros por el precio y otros, como este, se anunciaban que habían tenido un mérito reconocido oficialmente. Entonces, yo busqué el mérito de Gómez Lafor, y efectivamente, Gómez Lafor se presenta, participa en la exposición agrícola, industrial y artística que se organiza en 1862 por la Sociedad de Amigos del País de Málaga, la que hacen coincidiendo con la visita a la Renesa del Segundo. En esta exposición se premia fotografías de otro fotógrafo, que es José María Blanco, que consigue una medalla de bronce. Pero, ¿qué consigue Gómez Lafor en esta exposición de la Sociedad Económica de Amigos del País? Lo busqué por todo sitio, me busqué las actas y efectivamente lo premiaron. Pero lo premiaron por presentar un gato Montelli secado. Y entonces, se quedó muy tranquilo, recibió su premio, y debió de ser un gato magnífico. Lo que yo no pensé es que un gato más tieso de una mojama fuera a ser un prestigio para un fotógrafo. Lo he buscado por todos lados y Juan Gómez, de Cali, presentó un gato en la exposición de la Sociedad Económica de Amigos del País. Bueno, pues esa fue su distinción. Y él abrió un estudio en la calle San Pedro Apóstol 12. Si no se me han perdido, y no les estoy aburriendo mucho, es un estudio que ya tuvo Ramón Andrés. Esto era muy normal, abrir un estudio y volver a coger el mismo estudio por otro. Es más, este estudio de la calle San Pedro Apóstol número 12 lo cogerá posteriormente otro fotógrafo del que tampoco les había hablado hoy, que es Francisco Rodríguez Gozano. Francisco Rodríguez Gozano es uno de los fotógrafos su medalla por su gato Montez dice K. Me merece un gato magnífico. Tieso, pero magnífico. Pero no viene a cuenta. Bueno, estos son los tres fotógrafos transeúntes que yo les he elegido. Y ahora, estamos en la fiesta final, no sé si me estoy pasando, voy a acabar con dos fotógrafos que tuvieron estudio permanente en la ciudad. Cada uno de ellos para mí tiene una historia especial. El que más me llegó al corazón, pues hablando, empezamos hablando de pasiones, lo de Ramón Soriano de Acevedo es una... llegarte directamente al corazón. Ahora se lo cuento. Ramón Soriano de Acevedo es natural de vivo y fallece en San Fernando. Él nace en 1805 y fallece en 1879. Soriano de Acevedo se casó tres veces y tuvo diez hijos. Y desarrolló su actividad en San Fernando en cuatro estudios conocidos. La calle San Bernardo, la actual Pérez Galdón, San Reynés, San Diego de Alcalá y las Corrientes. Desde 1863 a 1867 en la calle de San Bernardo. Les traigo un documento muy curioso porque junto con Roquero, Soriano, son los dos primeros fotógrafos que se dan de alta en la contribución industrial en San Fernando. En este caso no se dieron de alta, en este caso los cogieron. Los trincaron sin darse de alta. Por eso hay aquí un suicidio industrial e investigación. Dicen, estos señores están trabajando pero no se han dado de alta. Y tuvieron que darse de alta, claro. y aquí, no sé si puedo ampliarlo un poco. José Roquero, los estudios real y Ramón Soriano en su estudio en la calle San Bernardo. Bueno. El siguiente estudio en la calle Santa Inés está, se traslada aquí en 1867 y decora sus cartones, sus fotografías con el lema fotografía isleña, Ramón Soriano e hijos. eh, hace muy poco, luego, Rarán, encontré a uno de sus primeros hijos, yo decía, bueno, si es Ramón Soriano, ¿qué hijos? ¿quiénes son sus hijos? ¿quiénes son sus hijos? Bueno, pues uno de sus hijos fue Juan Soriano Iglesias, que aprende el oficio con él, que es de su primera mujer. Y este fotógrafo, Juan Soriano Iglesias, lo vamos a encontrar en 1885 en Jerez, trabajando con su, perdón, su cuñado, de vivo también, gallego, Gervasio Alonso Montenegro. Ferreira Hurtado, el fotoestreador que yo les decía al principio, considera a Gervasio Alonso Montenegro como de los mejores fotógrafos de Jerez, junto con Leopoldo Casignón. Debió de aprender, Juan Soriano Iglesias, debió de aprender el oficio con su padre, ya, Ramón Soriano se convertía en maestro. Vamos a seguir con él. En 1870 se traslada a la calle San Diego, San Diego de Alcalá número 7. Ahí ya se anuncia como en solitario, Ramón Soriano de Acevedo, y el gremio de fotógrafos de la ciudad, ya hay gremio de fotógrafos en la ciudad que está compuesto por tres fotógrafos, uno de ellos ya se lo he dicho, Francisco Rodríguez Gonzalo, el otro es Ricardo Vidal Soto, y el tercero es Ramón Soriano de Acevedo. Los tres deciden que el síndico, el representante del gremio, sea Ramón Soriano de Acevedo. Bueno, estos son algunos de los cartones que se anuncian en la calle San Diego de Alcalá. Verán que, bueno, son colores, de decorados, en la forma de publicidad. Y el siempre eterno marino y el burgués que puede pagarse la fotografía y los niños. En 1800, en abril de 1877, siendo alcalde José María de Arrán, vuelve a cambiar de estudio y se traslada a las Cortes número 12. Aquí pide permiso para instalar esta cabaña en la azotea. ¿Por qué construían las cabañas en la azotea? Bueno, porque había la única forma de controlar la luz era situando una cabaña con cristales jugando con las cortinas de tal forma que con ese juego de luz podían permitir la entrada o no en función de la necesidad de la luz solar. Esta cabaña que ven, viuda de Soriano, pero no corran, se construye pide permiso en 1877 en los siguientes términos. Construir en la azotea de su casa calle de las Cortes número 12 una cabaña para establecer allí gabinete de fotografía arreglado aquella al plano que acompaña. Se la autoriza y la construye. Marinos. Siempre marinos. Gracias Manolo. Siempre gracias Manolo porque sin ti yo no sabría ni si son de intendencia, si son de artillería. de artillería en 1879 en 1879 en 1879 en 1879 en 1879 en 1879 con 74 años fallece. Este fallecimiento queda registrado en los libros de la funeraria Ruiz Que se conservan gracias a la donación de la familia en el museo municipal Los libros de la funeraria Ruiz los pueden consultar en el museo municipal La familia fue más que generosa y donó un libro ¿Por qué les traigo a Ramón Soriano a Acevedo? Como les decía al principio, ¿dónde te ha tocado a ti? ¿En qué parte del corazón te ha tocado a ti para que tú lo traigas aquí? Pues hay una... por un lado desde el punto de vista profesional Este fotógrafo es el primer fotógrafo que se instala en la ciudad Y está aquí con nosotros durante 20 años, casi 20 años Y además va a ser, sin saberlo, el maestro de uno de los mejores fotógrafos que va a tener San Fernando Que es Manuel Quijano López Que supo transmitir su buen hacer y su pasión a tres generaciones de profesionales bajo el nombre de fotografía quijana Bueno, tres generaciones no, cinco Que me aclaró, oye, un quijano Y sentimental ¿Por qué sentimental? Porque he tenido la suerte Y esto sí lo he vivido con Manolo Y con mis compañeros del museo De conocer a uno de sus descendientes En esas carambolas que da la vida Y que te tiene preparado a la vuelta de la esquina Y te hace conocer Y estoy seguro que si lo... Esta grabación sale a Youtube Lo podrá ver desde la otra parte del mundo donde vive Es descendiente del hijo que tuvo con la última de su mujer De su última mujer, Micaela Vada Su hijo Manuel Que yo le perdí la pista en no sé dónde se me metió Lo encontré muchos años después en la otra parte del mundo Por supuesto, toda esa información que me han cedido Queda en lo más estricto y absoluto secreto de la familia Pero conocer a un pariente de un fotógrafo A mí me ha llegado Y sobre todo de un fotógrafo que no se conoce Porque, por ejemplo, quijano Tenemos cinco generaciones Los quijanos siguen presente Pero los descendientes de Soriano Macevedo Murió el marido Murió su mujer Su hija se fue a vejer Y yo desconocí totalmente el paradero de su hijo El estudio de la calle de las Cortes 12 No acaba con la muerte de Soriano Macevedo Continúa con su viuna Micaela Vada Vada y más Micaela se hace cargo del estudio Hasta 1890 Y figura en las altas de la contribución industrial Con un nuevo nombre Ahora el estudio pasa a llamarse Viuda de Soriano Y sigue ocupando el mismo sitio de la calle de las Cortes 12 Es en ese momento Durán cuando un aprendiz El aprendiz de Soriano Lo que hace de lo que es Manuel Quijano Hace toda la parte técnica Acompañará a la viuda Hasta un poco antes del cierre del establecimiento Que ya Manuel Quijano se independizaba Los últimos años de la vida Del estudio de la viuda de Soriano La hace ayudada por su yerno Salvador Sánchez López Que era el médico municipal de la ciudad Lo que sí es cierto Es que en el padrón de habitante Y en la contribución industrial Micaela Vada aparece como fotógrafo Yo no dudo que la familia conociera el oficio Y que, esto es muy atrevido Fuera la primera mujer fotógrafa de la ciudad Seguro que conocía el oficio Y seguro que hacía fotos Bueno, se anuncia en la prensa de la época Con los precios Esta foto le suena muchísimo Este señor con esas patillas inmensas Que es el cartel de la exposición y de la conferencia Y, bueno Estos son los trabajos que hace Estos papelitos de colores Que tienen aquí rosas Estas sedas tan sensibles Tenían una doble finalidad Proteger la foto Y dar publicidad Es lo primero que se pierde en una fotografía Porque están adhesivadas Y luego solamente nos queda el resto del pegamento Les traigo, bueno El 21 de marzo de 1896 El doctor Edo Tardes Certifica el fallecimiento de la viuda Y que muere de un paro galeago Y les he traído esta página Bueno, a veces de la funeraria Ruiz Con los gastos de su tierra 2.252 pesetas Nada malo El estudio no se cierra Lo reforma Y lo coge otro fotógrafo editado Que también trabajará en San Fernando Que es el bando Babuglia Pedregal Y voy terminando Antes de que me echen Y este es el último Los fotógrafos que les traigo Es quizá uno de mis preferidos Y ya está la resta Eduardo López del Toro Eduardo del Toro López Embrano López Embrano es un profesional de la fotografía No es de San Fernando Es de Jerez Nace en 1834 Y falleció en Cádiz en 1905 Su vida profesional no termina en San Fernando Sino que termina en Cádiz Su trabajo lo hace entre Cádiz Jerez, San Fernando Y vuelta de nuevo a Cádiz La primera noticia que tenemos de él En el año 58 Era Él empezó como pintor Como muchos fotógrafos Eran pintores Y se especializaron los floretes Y le premiaron uno En la exposición de 1858 Que organiza la Academia Perdón La exposición de productos naturales, industriales y artísticos De la que organiza la Sociedad de Amigos de él Su vida laboral en Cádiz Va hasta 1879 Yo no me atrevo a dar repinceladas de la vida de Cádiz Porque las ha estudiado magníficamente Rafa y Garofa Hay algunos detalles que sí me sorprenden Como este, por ejemplo De que llegó a ser Se anunciaba como fotógrafo de la Facultad de Medicina de Cádiz Donde retrataría los casos más singulares Así se anuncia Entre idas y vueltas entre Cádiz y San Fernando Llega a nuestra ciudad en 1871 Debió de ser una época dura De competencias Dice el profesor Garofa Y Sevilla y San Fernando En San Fernando tiene cuatro estudios Uno en la calle Gravina No... Va cambiando de estudio Primero en la calle Gravina Luego en la calle Colón Luego en la calle Murillo Y para finalizar en la calle La Monuñón Su primer estudio es en la calle Gravina O el número 24 Este estudio Ya lo había tenido con anterioridad Otro fotógrafo Que es José María Díaz Duarte Otro... Otro fotógrafo Totamundo Andarín de la fotografía Cuando viene a San Fernando Tiene 45 años Les voy a enseñar En 1985 Comienza a colaborar Con Prensa Nacional La Administración Española Americana El Rundo Naval Y envía fotografías Que luego se reproducen En grabados Recoge la actividad Del Arsenal de la Carraca Busca en reparación En construcción Y llega a convertirse En un colonista Del departamento marítimo En 1887 Es el único fotógrafo De San Fernando Que participa En la exposición marítima De la ciudad de Cádiz Que se celebra en 1887 Allí obtiene una medalla de plata Por una colección de fotografías En la sección de Dayart Esta medalla La exhibirá en los cartones fotográficos Como un reconocimiento Como un mérito No les he dicho López Sembrano Tenía un hijo Eduardo López Luzurriega Llega un momento La vida De la fotógrafo también Hay un momento La vida profesional De Eduardo López Sembrano Que se confunde Su actividad Con la de su hijo Llega un momento En el que La fotografía Se llama Sembrano Pero no sabemos Quién es el que realiza Los trabajos Su hijo Debió de ser tan bueno Como él López Sembrano Se convierte En un momento Que terminó En un auténtico Comunista de la ciudad Y capta En su cámara Los momentos Más sobresalientes Que recoge la prensa En los siguientes términos Voy a traer Unas pinceladas Dice la prensa El momento En el que El toro rosadito El que dio muerte Al bolito chico Abandona el cajón Donde estaban cerrados La entrega De la lindísima Cinta granate Con hermosos flecos De oro Que dedica Al cruz ciclista De Cádiz La bella Y elegante señorita Emilia Rocafú El desembarco De la compañía infantil De la corrida De beneficencia O Muy importante El acto De colocar La primera Piedra Del edificio Que ha empezado A construirse En la placilla vieja Destinada A las escuelas públicas Y la otra Es la vista De la casa Ayuntamiento Antes de empezar Las obras De demolición De su atrio Muchas de estas fotos No se conservan En octubre De 1903 Eduardo López Embrano Y su familia Se vuelve a trasladar A Cádiz Aunque me paso Un poquito De 1900 Me parece importante Contarles esto Se asocia Con Heraldi Tornel Y creen Un estudio fotográfico En Cádiz Que si le suena Porque han visto Muchas tarjetas postales Y la llaman El trébol La prensa Se hace eco De esta sociedad Y una sociedad Que dura Hasta 1905 De esta sociedad Nacerán Saldrán Tarjetas postales Que muchos de nosotros Tendrán en casa Eduardo López Embrano Ya no vuelve A San Fernando Como les he dicho Salir de 1905 El que si vuelve Es su hijo Y su madre Eduardo López Luzuriaga En 1910 Es el año Del centenario Y se instala En la calle Constitución Pero ahí me quedo Porque este es un episodio Del siglo XX Con Con otras historias Acabo Y me gustaría Acabar con unas conclusiones El periodo De la historia De España Que abarca Estos 61 años Hechos de una forma Tan rápida Desde 1839 A 1900 Como les he dicho Quedaría muy desdibujado Sin el papel De la fotografía Y se convierte En un herramienta De trabajo Análisis E investigación Fundamental Para los que nos dedicamos A esto La historia De la fotografía De San Fernando Se conforma Si me lo permiten Como un pulgue A mi de pequeño Me encantaba hacer pulgue Y yo me ponía Allí en tarifa Con mi pulgue Cuantas más piezas Y más grandes Mejor Las tardes de verano Todas esas piezas Del pulgue Eran importantes Pues ese pulgue Que conforma La fotografía De San Fernando Esas piezas Las tienen ustedes En su casa Y las guardan En esas cajas De galletas De latas De coladas O en esos álbumes Tan bonitos Como el que conserva Mi madre De la fotografía De mi casa Con esas páginas Y esa cajita De música Todos tenemos Una gran responsabilidad Los que nos dedicamos A esto Y los que guardan Ustedes que guardan Las fotos Tenemos que guardarlas Y custodiarlas Para el futuro Sin ellas Nunca llegaremos A conocer El panorama Fotográfico Completo De la ciudad En la que vivimos La antigua Real villa De la isla de León Un pulgue Si le falta una pieza Nunca se completa Es un fracaso Ya no quiero terminar Ya termino Sin pasar Sin agradecer A todos aquellos Que han hecho posible Que me han ayudado De forma desinteresada A reparar Un poco esta charla Por supuesto La Academia de San Romualdo Su invitación A mi familia La paciencia Infinita paciencia Porque para aguantarme Hay que ser muy paciente Y a ustedes Su precedencia No termino Porque voy a acabar Con un vídeo Y no voy a ser De otra forma Empezamos Con la curiosidad Del hombre Perdón Empezamos en el siglo XXI Hemos ido A 1839 Y hemos vuelto Al siglo XXI Todo empezó Con la curiosidad Del hombre Para intentar reflejar Un momento Para el tiempo En una imagen La fotografía Un paso más Fue encadenarla Unas al lado De las otras Con una cierta cadencia En forma de fotogramas Y nació el cine Mucho Dio un paso más El cine Sonora Y hoy en día Bueno Hoy en día Imagen Sonido digital HD Y si se dan cuenta Todo esto Empezó Hace 175 años Y bueno Este es el futuro Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.